Un buen día, ahora vamos a ver cómo agregar las imágenes de Google Earth o de Google Maps en ArcGIS. Eso puede ser en ArcMap, en ArcGIS Online o en ArcGIS Pro. Por ejemplo, acá tenemos una dirección. Esa dirección la podemos personalizar de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, lo que está en rojo MT1 lo podemos reemplazar por el servidor que sería MT, MT0, 1 o 2. Lo reemplazamos completamente. Lo que está en azul, el L en YRS, sería el tipo de capas. En este caso está M, que corresponde a Standard Roadmap. Pero nosotros podemos personalizarlo. Sería igual, la M la cambiamos por ejemplo por ROADS ONLY, si solo queremos vías, con H. Si queremos el satélite, con S. Y HL, que sería igual al idioma. En este caso está en inglés, si le quiero cambiar español le pongo ES. En inglés N, en francés sería FR, en alemán GE. E, etc. Por ejemplo, voy a copiar esta dirección. Aquí nomás en el bloc de notas tengo la dirección. Por ejemplo, la quiero cambiar a satélite. Por ejemplo, satélite. Nos vamos donde dice el LYRS igual M, la vamos a dejar en satélite. Entonces le pongo satélite. Y el idioma le voy a dejar en español, EN, en español. Copio la dirección. Y ahora nos vamos a un navegador. En este caso necesitamos una cuenta de ARTIS ONLY. Si no la quieren, la pueden crear. No es necesario tener una cuenta de pago. Vamos al JSONLINE. Iniciar sesión. En este caso yo ya tengo mi cuenta. Ingreso. Ahora nos vamos en MAPA. En MAPA aquí nos podemos ubicar en el lugar de nuestro interés. Y nos vamos en el menú. Acá hay un botón que dice agregar. Y nos vamos a agregar capas desde la web. Hacemos clic ahí. Donde dice qué tipo de datos estás referenciando. Aquí vamos a seleccionar una capa de teselas. Y acá me pide la URL. En este caso le pongo la dirección que la modifique. Esa era de satélite. Entonces le voy a poner, por ejemplo, satélite. Crédito. Le vamos a dar a Google. Y hacemos clic en agregar capa. Y pueden ver que ya tengo Google Satélite acá. Si deseas que continúe generando contenido. No olvides darle una manito arriba a este video. Suscríbete al canal. Es una buena forma de mostrarme tu apoyo. Ahora suponiendo que también quiero agregar una capa híbrida. O una capa de terreno o una de vías. Recordemos el código. Para terreno P. Y para solo vías H. Entonces nuevamente repito el proceso. Agregar capas desde la web. Pego la dirección. En este caso cambio la S por P. De título luego le pongo Terrain. Crédito Google. Agregar capa. Tenemos la capa de terreno. Ahora si quiero la de vías. Solamente vías. Nuevamente agregar. Agregar la capa desde la web. Pego la dirección. Recuerden que aquí en LYRS modifico. En este caso le voy a dejar en H. Sería ROAD. Créditos Google. Agregar capa. Y así ustedes pueden personalizar la dirección. De acuerdo a sus necesidades. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar el proyecto. Vamos. Clic en guardar mapa. Guardar. En este caso le voy a poner. De título. Google Maps. O IRT. En etiquetas debemos agregar al menos una etiqueta. Le voy a poner Google. Enter. Y Maps. Enter. Guardamos el mapa. Ahora nos vamos en este menú. Donde dice inicio. Nos vamos a contenido. Luego en contenido. Aquí ya tengo el archivo que lo guardé. El web map. Ahora está como propietario. Le voy a cambiar. El nivel de uso compartido. Y le voy a poner a público. Le ponemos todos público. Guardar. Ahora sí. Si nos vamos en la parte derecha. En este menú. Donde están los tres puntitos. Aquí podemos abrirlo ya en Arc Map. O en ArcGIS Pro. En este caso le voy a poner. Abrir en Arc Map. Le damos a aceptar. Espero que se abra Arc Map. Y también le voy a decir. Abrirlo con ArcGIS Pro. Abrir con ArcGIS Pro. Aceptar. Ahora vemos que ya se abrió en Arc Map. Aquí tenemos Google Maps. O Google Earth. En Road, Terrain, Satellite. Puedo desactivar Road, Terrain. Tenemos Satellite. Desactivo el mapa base de Earth. Si hago un zoom, por ejemplo. Aquí pueden ver que tengo la imagen aérea de Google Maps. Hago otro zoom. Tiene buena calidad. También la de terreno. Y la de Bias. Aunque cabe señalar. Que directamente si agregamos el. Base Map de Erli. As Base Map. El Imagery. Si cargaba el desactivo del satélite de Google. Tenemos el de Erli. Las imágenes de Erli en realidad están muy buenas. Así que podemos hacerlo directamente. Sin necesidad de hacer todo esto. Ahora pasamos al GIS Pro. Y la misma historia. Tenemos el ROAD. El Terrain. Y el Satélite. Igualmente hacemos un zoom. Y ven que tenemos aquí. La imagen de Google Maps. La imagen aérea. Podemos navegar. Pero como les mencioné anteriormente. El Base Map de Erli. También es sumamente bueno. Podemos agregarlo desde. Base Map. Imagery. Desactivo. Y aquí tenemos la imagen directamente de Erli. Sin necesidad. De estar haciendo todo este proceso. Tenemos el de Erli. El de Google. Muy bien. Esto ha sido todo. Espero que sea de tu utilidad. De tu agrado. Si te gustó. No olvides darle una manito arriba. Suscribirte al canal. Que es la mejor forma de apoyar. Para que siga creando este contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por todo. Vamos. Vamos.